Música Seguimos aquí en Uno Más Uno desarrollando este programa especial a propósito primero del 179 aniversario de la independencia nacional pero también a propósito de las expectativas que tiene el país en el marco de la tercera rendición de cuentas que pronunciará hoy el presidente Abinader ante la asamblea nacional hemos conformado un panel muy distinguido integrado por dos sociólogos y profesores universitarios se trata de Miriam Díaz Santana y también del maestro Celedonio Jiménez y bueno ya hemos ido adelantando y esbozando un poco cuáles serían esos temas que no deberían de faltar en esta rendición de cuentas y en el bloque anterior se quedaba pendiente el tema de la inseguridad ciudadana hay una pregunta compuesta un poco si es este realmente uno de los principales problemas en la sociedad dominicana o si es un tema de percepción a propósito de la sobreexposición que le damos los medios de comunicación y segundo si se puede esperar que en ese sentido haya algún anuncio relevante en el discurso del presidente Abinader la profesora Miriam tenía la palabra Mira, yo revisando ayer este tema mis expectativas con respecto a este tema de criminalidad y a varios otros que incluso hice una listita es que los presidentes y este presidente ponga la diferencia de comenzar a utilizar indicadores eficientes indicadores confiables a la hora de hacer sus discursos yo revisaba el discurso del año pasado si tiene 50 páginas el del año pasado y ahí se incluyen tantos detalles de obras, construcciones, disposiciones, acciones, iniciativas cosas que se han hecho, que siempre nos queda la duda de si son ciertas todas esas cosas pero no solo que sean ciertas, sino también qué tan eficaces son entonces lo que deberían rendir cuenta los presidentes yo como siempre he trabajado con sociología, planificación y eso me gusta mucho, bueno, pero ¿qué lograste? ¿cuáles son tus indicadores? yo creo que con el tema de criminalidad y de delincuencia hay que ponerse serio con los indicadores para que no nos dejemos ni impresionar por discursos ni tampoco nosotros mismos caigamos en una situación de pánico generalizado que a lo mejor no corresponde con la realidad tú dices ¿qué tanto corresponde con la realidad? te confieso que en este momento hace días que yo no reviso las cifras que se van dando pero cuando se dan esas cifras nadie se las cree primero porque hay un subregistro hay miles de gente que son asaltados y eso y nunca han el gobierno anunciado como parte de la reforma la creación de un centro único de estadísticas que tienen que ver con la criminalidad y la están procesando, todos los organismos la mandan ahí eso sería una gran ayuda porque pero más allá de las estadísticas tenemos que ser más serios a la hora de afrontar los problemas que tenemos por delante y lo tiene que hacer la autoridad y la población tiene que estar bien informada para poder tener una idea de verdad de lo que está pasando no sé qué se puede esperar de este tema porque el presidente va a hablar de él no hay duda porque las encuestas te dicen que es uno de los temas es un tema de mucha preocupación cuando yo hacía la pregunta ahorita no era si era de los principales no hay duda de que es uno de los principales problemas nacionales lo que yo quería insinuar si es el principal problema nacional en una sociedad tan desigual como la nuestra con tanto problema de bajo salario de trabajo autónomo al que tiene que recurrir la gente cuando no encuentra un trabajo formal porque no es verdad que la gente vende café en una esquina o sale a vender plátano por las calles porque quiere sino es un recurso al que apela cuando no hay otro para ganarse la vida yo sobre eso quería observar que realmente yo pienso que la delincuencia la violencia, la criminalidad, la inseguridad no son causas son efectos de una situación concreta que es la que yo he venido señalando en términos del tipo de crecimiento un crecimiento que no tiene calidad en términos de la distribución de ese crecimiento es una situación determinada por una desigualdad social a mi juicio esos son factores esenciales de los fenómenos que estamos señalando no lo veo como causa sino como efecto en la medida de esa causa sea tocada y aquí hay un gran problema porque hay muchas posiciones en términos de que enfrentar el problema de la pobreza el problema de la desigualdad toma tiempo y entonces los gobiernos que les interesan efectos inmediatos entonces ahí tenemos el problema de que en la medida en que posponemos una cosa esencial pues los problemas se van a agravar vamos a ver si podemos pasar balance un poco a la ejecutoria del gobierno en el último año bueno yo entiendo que como yo dije al principio en economía ha tenido sus logros o sea dentro del marco no estoy diciendo para nada que no haya mil cosas que hacer en economía pero dentro de lo que se puede hacer saliendo de una pandemia y en un panorama mundial bastante difícil digamos en este momento pues el gobierno ha estado trabajando la parte económica y ahí seguro que se va a entender con el turismo y los sectores que han crecido turismo, minería zona franca ahí va de robo exportación pero y el tema el tema que mencionaba Celedonio en su primera intervención del costo de la vida es obvio que nosotros hemos estado impactados por lo de la pandemia y también por lo de la guerra en Ucrania que tiene un año el gobierno ha adoptado una serie de medidas ¿cómo ustedes la evalúan? subsidios subsidialos congelarlos bueno yo como socióloga siempre estaría vamos a decir tengo ciertas renuencias con los excesos de subsidios vamos a decir pero entiendo que es una forma de disminuir el impacto sobre la población yo no tengo una una sugerencia mejor o sea como profesional si yo critico una medida del gobierno yo tengo que tener una sugerencia mejor una alternativa si señor porque si no o sea el gobierno me puede decir venga acá dígame que yo hago o sea que hace el gobierno para que la gasolina no se nos disparara bajar la gente dice bajen los impuestos pero el gobierno vive de los impuestos y todos los subsidios y todas las cosas que se le están dando a los pobres a los menos pobres a esta aquella educación todo sale justamente de los impuestos que los gobiernos tienen entonces yo no tengo una solución para que no haya esos subsidios a mi modo de ver deben irse desmontando y eso es lo que siempre aspiramos pero el momento preciso para que eso se produzca nunca aparece dos millones y medio de personas que están recibiendo subsidios gubernamentales eso es lo que dicen ellos y esas personas están contentas porque yo tengo gente cerca mi servicio doméstico que reciben su y como yo le digo a esa persona que eso está mal que se va a ella a buscar a buscar esos dos mil pesos esos mil quinientos que le dan por un lado dos mil por el otro y eso si esa persona eso es parte de los ingresos cortos que tiene entonces yo no tengo y en materia de institucionalización una de las promesas que hizo este gobierno era fortalecer la institucionalidad democrática profundizar en la democracia en la participación de la gente ¿ha tenido éxito en eso? bueno yo creo que si es por comisiones y consultas y eso sí pero si nos remitimos a la lógica de los indicadores que usted citaba en el bloque anterior si es por comisiones y eso ha tenido porque este es el gobierno el presidente que más gente consulta de verdad no no él mismo él consulta personalmente él llama a gente él le pide opinión a gente el que lo critica él viene y lo llama y le dice ven acá pero cuando hablamos de fortalecer la institucionalidad tiene que ver un poco como el marco jurídico del país pero también físicamente hay instituciones ministerios por ejemplo que hoy no son los líderes de todas las políticas estatales que se realizan porque hay muchas otras intervenciones por ejemplo los programas especiales que creó el gobierno anterior un paquete 12 programas especiales competían en ejecutoria con las instituciones creadas para hacer lo que esos programas hacían digamos reforestación medio ambiente tenemos un ministerio medio ambiente y el programa sigue aparte alfabetización asuntos municipales fíjense que aquí tenemos la liga municipal dominicana tenemos una asociación de alcaldes tenemos una asociación de distritos y hasta tenemos una asociación de regidores sin embargo el estado crea una y sigue ahí en ese sentido esa es una meta de muy largo plazo en el país realmente no se avanza mucho con eso porque yo pienso que una de las razones y conozco algunos casos de que es un tema hasta de posiciones que el presidente tiene que asignar de reparto sí de reparto y fundir refundir todas esas instituciones significaría tener menos posiciones disponibles para el equipo que acompaña al presidente y que lo va a acompañar en una posible reelección y esa es una meta difícil pero ojo que esa meta quien la puso y aquí sería interesante escuchar a Celedonio fue el mismo gobierno recordemos que inclusive se sometió un proyecto que lo hizo una diputada del PRM Farid de Raful que buscaba eliminar 17 instituciones y esa fue parte de la narrativa de Luis Abinader cuando aspiraba Celedonio ni expectativas en este sentido yo una de las expectativas que me parece que deben salir que venía pensando que es uno de los temas obligados es la promover la institucionalidad de la justicia la institucionalidad judicial en el país porque si bien se ha hablado de un determinado ordenamiento yo creo que todavía se sigue manifestando en el seno de la sociedad posturas que dejan mucho que desear por ejemplo con respecto a los jueces ha habido un escarceo actualmente entre la señora procuradora general de la república Miriam Germán y los fiscales en términos de el señalamiento que ella le hace de que deben ser más respetuosos los fiscales pero no obstante eso yo creo que ciertamente con respecto a el comportamiento de muchos jueces o de algunos jueces hay mucho que desear todavía y si bien yo admito que se ha avanzado yo creo que no lo suficiente en ese orden lamentablemente el presidente no va a poder incidir en eso porque no puede o sea el presidente no puede incidir en la parte de los jueces y de la fiscalía tampoco puede porque él ha prometido y ha sido una promesa cumplida esa independencia de la de la parte del ministerio público entonces ahí yo creo que se está haciendo el trabajo es un trabajo muy conflictivo es un trabajo muy difícil es una área muy difícil y hay muchas personas cuando ven señalamientos de la procuradora general doña Miriam piensan que se lo está haciendo solamente a los que aparecen a los dos que aparecen en la prensa hay cientos yo no sé cuántos cientos o miles de fiscales en el país los cuales una gran parte han sido involucrados en gran cantidad de problemas y que actúan muchas veces de manera no correcta vamos a llamarla así y que fueron elegidos en administraciones políticas distintas a través de todos estos últimos años veinte y pico de años metiendo gente ahí sin un criterio demasiado estricto entonces cuando ella manda un una 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 advertencia una advertencia como esta no lo está haciendo simplemente a los dos o tres que están ahí cerca de ella lo está haciendo porque le llegan probablemente una gran cantidad de de denuncias de cosas que hacen los fiscales además yo no lo veo mal tal vez el país está pagando un precio aquí se inició hace ya par de décadas un proceso de reforma en el sector judicial que incluyó la creación de una escuela magistratura igual que una escuela a la judicatura es importante señalar que no no podemos que cada vez que están filtrando todo lo que la magistrada escribe eso en primer lugar cuando tú te enteras de que en un ministerio el ministro mande una circular y a la media hora se sepa tú no te enteras de eso de que el ministro mandó una circular señores aquí hay que hacer esto aquí hay que comportarse de tal manera pero lo de doña Milla filtrándolo pero usted sabe lo que hay detrás de eso el interés que hay en crear una división ahí y en crear una situación de conflictos entre ellos para que eso no funcione y ya se le pone comilla la independencia del ministerio público pero lo iba a decir que un elemento que está gravitando la escuela se ha creado y eso ha sido positivo porque los fiscales tienen que pasar la inmensa mayoría de ellos excepto lo que no va el poder ejecutivo por ese filtro pero fueron muchachos muy jóvenes los que ingresaron en principio le ha requerido mucho tiempo experimentarse pero además tienen que afrontarse a sus profesores en los tribunales que están en barras que son contrarias en barras contrarias porque los casos gruesos en este país tienen recursos para contratar a los mejores abogados y esto tal vez esté en gran caso una cosa que quizás sería bueno que el presidente se refiriera y yo pienso que no lo va a dejar fuera si es el tema de salud que que está preocupando mucho a la población en este momento sobre todo por la parte de seguridad social la parte de seguridad social yo quisiera oír un pronunciamiento del presidente porque se se maneja de una manera tan discreta como si fuera algo un poco misterioso que es lo que se está manejando para solucionar este problemazo que tenemos con las huelgas médicas y y la la suspensión de los de los servicios de 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 seguridad social a las a las personas de salud o sea eso el presidente debe referirse a eso como un compromiso que tiene el gobierno de realmente ejercer la función la función de gobernar y eso si está dentro de su ámbito lo de la justicia no está dentro de su ámbito pero la seguridad el profesor se le da no quiere decir algo pero vamos a la pausa maestro cuando regresemos entonces ya podemos tener su reacción además yo quisiera invitarles a que vayamos también un poco a la parte política el profesor hablaba de que va a ser un discurso muy electoral vamos a ver si hay vientos de reelección y si hay posibilidad también de cambios en el tren gubernamental todo esto después de la pausa la pausa